Reciba un cordial saludo, es un verdadero honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Mi nombre es José Miguel Ávila, soy médico, paramédico y bombero, además oficial de la Brigada de Rescate Ecuador, BRETT. Actualmente laboro en la Jefatura Diaria de la Carrera de Emergencias Médicas en el Instituto Universitario San Isidro. A lo largo de mi trayectoria he visto de primera mano cómo la simulación clínica puede transformar la formación en atención hospitalaria, fortaleciendo no sólo las habilidades técnicas sino también el trabajo en equipo, la toma de decisiones bajo presión. Hoy quiero compartir con ustedes esta visión y el impacto que esta herramienta puede tener en la preparación de los profesionales de emergencias médicas. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a RedSIM por la generosa invitación a participar en este primer encuentro iberoamericano de educación basada en simulación. Es un honor poder compartir experiencias y conocimientos con profesionales y expertos de diversas partes del mundo. La atención prehospitalaria es una disciplina clave en el sistema de salud, ya que es una de las primeras líneas en respuesta ante emergencias. En este campo, cada decisión, cada acción tomada en los primeros minutos de un incidente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, los profesionales que brindan esta atención se enfrentan a condiciones extremadamente difíciles, a menudo escenarios impredecibles, lo que hace que una preparación adecuada sea fundamental. Es aquí en donde que entra en juego la simulación clínica, una herramienta revolucionaria que permite que los equipos de emergencias puedan entrenar en escenarios controlados pero realistas. A través de nuestra metodología, los profesionales tienen la oportunidad de practicar procedimientos críticos, mejorar habilidades técnicas, fortalecer la capacidad de trabajar en equipo y, lo más importante, tomar decisiones bajo presión. Hoy exploraremos cómo esta herramienta se ha ido consolidado como una de las más efectivas en la formación de atención prehospitalaria y cómo la investigación científica, junto con la evolución de la tecnología, continúa perfeccionando su uso para lograr así una atención más rápida, precisa y coordinada. Es importante mirar la evolución. En la década de 1990, una educación muy tradicional, se centraba mayormente en la teoría, con clases magistrales y talleres. Los profesionales apenas recibían formación práctica y cuando lo tenían eran en escenarios reales sin la seguridad de la simulación. Las herramientas eran limitadas y la exposición en situaciones complejas eran escasa. En la década ya de los 90, un entrenamiento práctico en campo, durante esta etapa se incrementa el enfoque práctico utilizando pacientes reales, escenarios simulados en el campo. Sin embargo, los equipos y la tecnología eran rudimentarios y el enfoque seguía siendo limitado, debido a la alta complejidad en las emergencias. Ya en los años 2000-2010 aparece la simulación clínica básica y la incorporación de esta ayuda a los estudiantes a entrenar en situaciones más controladas, utilizando maniquíes de baja fidelidad. Aunque las simulaciones ayudaron a mejorar la experiencia en el entrenamiento, aún carecían de respuestas fisiológicas realistas, lo que limitaba la eficacia del aprendizaje en situaciones de alto estrés. Ahora, en 2010-2020, ya una simulación de alta fidelidad y tecnologías emergentes, aparece ya la realidad aumentada, la realidad virtual, la simulación se hizo mucho más realista, los equipos fueron entrenados para responder a emergencias complejas y la incorporación de herramientas como el ultrasonido portátil, POCUS y los simuladores de alta fidelidad permitió un nivel de entrenamiento más profundo. ¿Qué se nos viene a futuro? Próximos años, una educación digital, telemedicina y formación inmersiva. Creemos en la formación prehospitalaria estará centrada mucho en la digitalización, las plataformas de educación en línea, los simuladores inmersivos, en realidad virtual, aumentada, el uso de tecnologías de monitorización remota, harán que la formación sea más accesible y flexible, inclusive en lugares remotos. Es importante que la educación en el ambiente prehospitalario ha ido evolucionando de manera significativa, pasando de un enfoque tradicional al basado en la teoría, en la formación más práctica, realista, también con el apoyo tecnológico. La introducción de simuladores avanzados, tecnologías inmersivas y el trabajo en equipo interprofesional ha permitido un entrenamiento mucho más cercano a las condiciones reales de trabajo, mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias médicas, aumento de la seguridad tanto de los pacientes como de los profesionales. En cuanto a la metodología, la simulación clínica y también la metodología mixta. La simulación clínica es una herramienta fundamental en la formación de atención prehospitalaria que permite recrear situaciones de emergencia en un entorno controlado. Sin embargo, a medida que evolucionan las necesidades formativas, se van adaptando también diferentes metodologías como es una metodología mixta que combina la simulación clínica con la práctica en equipos reales para una preparación más completa. Beneficios de la metodología mixta va a ser un aumento de la confianza de la técnica al practicar en equipos reales. Los profesionales ganan confianza con su capacidad para utilizar tecnología disponible. También el desarrollo de habilidades prácticas sí permiten dominar su uso en escenarios reales de emergencia, mejorando la eficacia en el campo. De igual manera, una preparación integral y la combinación de ambos enfoques asegura que los profesionales estén preparados no solo en la parte técnica, sino también en gestión de estrés, comunicación y toma de decisiones bajo presión. Esta metodología mixta es el futuro de la formación en la atención prehospitalaria, asegurando que los profesionales completamente estén preparados para enfrentar las demandas de las emergencias en el mundo real. Y los beneficios también es importante destacar de la simulación. Aquí vamos a tener una seguridad en el entrenamiento. Los profesionales pueden cometer errores y aprender de ellos sin poner en riesgo a los pacientes. Mejoran el trabajo en equipo. Los escenarios de simulación fomentan la colaboración entre miembros del equipo, mejorando la comunicación y también la coordinación. Dentro de las características principales que tenemos en esta metodología, va a ser el aprendizaje experimental. Los participantes aprenden haciendo o enfrentándose a situaciones prácticas que reflejan las condiciones de trabajo en campo. La interrelación entre la teoría y la práctica. Se parte de conocimiento teórico previo, luego también los escenarios simulados van a aplicar estas teorías teóricas en el contexto más realista posible para consolidar así el aprendizaje. Y bueno, también un entrenamiento interprofesional con la simulación va a fomentar la colaboración entre diferentes equipos, paramédicos, bomberos, médicos, etc. para mejorar el trabajo en conjunto y la toma de decisiones. Igual, en un ambiente seguro, los errores no tienen consecuencias reales, lo que facilita el aprendizaje a partir de ellas. Finalmente, también la evaluación y retroalimentación. Tras la simulación se realiza un análisis de briefing donde se revisan las acciones tomadas, destacando aciertos y las áreas de mejora. De acuerdo a estudios recientes, los profesionales que enfrentan con simulación clínica reducen hasta un 37% en comparación con aquellos que reciben solo formación teórica. Dentro de los objetivos, abarcaremos en nuestra conferencia en general destacar la importancia en la simulación clínica como una herramienta educativa clave en la formación de profesionales en atención prehospitalaria, mejorando sus competencias, técnicas de comunicación y trabajo en equipo para garantizar una atención de emergencia eficaz y segura. También, como objetivos secundarios, demostrar cómo la simulación clínica contribuye a mejorar la seguridad del paciente y la toma de decisiones rápidas en situaciones críticas. Identificaremos las áreas claves en la atención prehospitalaria, donde la simulación tiene un mayor impacto en las emergencias clínicas, traumatológicas, de rescate, etc. Y también, resaltar la importancia de la vinculación interprofesional y el trabajo en equipo en la atención prehospitalaria a través de las simulaciones prácticas. Vías clave en la atención prehospitalaria. Dentro de los primeros escenarios, pues, la utilización de la simulación clínica para la enseñanza de la vía aérea avanzada en nuestros estudiantes en el contexto de un trauma severo. En situaciones de trauma severo, el manejo adecuado de la vía aérea es crucial para asegurar la oxigenación del paciente y prevenir las complicaciones fatales. Sin embargo, en el terreno, las condiciones pueden ser extremadamente desafiantes, como accidentes de tráfico, donde el paciente está atrapado, posiciones complicadas o lesiones graves. Dentro de la simulación, durante un entrenamiento de simulación, se recrea todo el escenario que ha sufrido el paciente. Un accidente de tránsito, atrapamiento, signos de trauma, afectación cráneo cefálica, dificultad para respirar. Y el equipo de emergencias tiene que realizar una evaluación, asegurar la vía aérea bajo condiciones estresantes que simula la respiración y las reacciones fisiológicas del paciente. Así medimos nuestro impacto en la simulación. Los participantes practican maniobras críticas, como son maniobras invasivas, intuación endotraqueal, también usan dispositivos de vía aérea, supraglóticos, en situaciones donde la visibilidad es limitada y el estrés es elevado. Esto no solo mejora las habilidades técnicas, sino también fortalece las decisiones bajo presión. En el debriefing posterior, se analiza la actuación del equipo, destacando las decisiones correctas y las áreas de mejora. Gracias a esta simulación, los profesionales tienen la oportunidad de enfrentar un escenario de alta presión, sin riesgo para el paciente. Aprenden a mantener la calma, a realizar procedimientos avanzados de manejo de la vía aérea de forma eficiente, lo que incrementa la confianza y la capacidad para actuar en situaciones reales. También tenemos la simulación de emergencias cardiovasculares. Hablaremos en un enfoque de un infarto agudo de miocardio y arritmias. Bajo este contexto, las emergencias cardiovasculares, como el infarto agudo de miocardio o las arritmias graves, son situaciones de alto riesgo en las que cada segundo cuenta. El diagnóstico rápido y el tratamiento inmediato pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los paramédicos, el personal de emergencias, deben estar preparados para reconocer signos del arma y actuar rápidamente. En cuanto a simulación, en este escenario simulado, un maniquí de alta fidelidad muestra signos de infarto agudo de miocardio, dolor torácico, sudoración, dificultades para respirar. Los participantes identifican los síntomas y realizan un electrocardiograma. Rápido, administran tratamiento inicial. Tanto aspirina, nitroglicerina, etc. Además, el maniquí puede desarrollar arritmias graves, como la fibrilización ventricular, lo que obliga al equipo a realizar una desfibrilación en el sitio, utilizando equipos como el DEA o también manuales. El impacto en la simulación. La simulación, lo que va a permitir a los profesionales practicar el diagnóstico rápido en el manejo inicial del infarto, arritmias, incluyendo administración de medicamentos, el uso también de desfibriladores. La simulación también ayuda a entrenar a los equipos en coordinación rápida en la comunicación durante el manejo de estos pacientes críticos. Este tipo de entrenamiento ayuda a los profesionales de emergencias a actuar con rapidez y confianza en situaciones de infarto, arritmias graves, asegurando que la intervención inicial se realice de manera efectiva, lo que mejora las tasas de supervivencia y la calidad en la atención. En cuanto a la simulación en la respuesta ante parada cardiorrespiratoria. Simulación de una respuesta ante parada cardiorrespiratoria. En el contexto en emergencias de parada cardiorrespiratoria, cada segundo cuenta, los equipos de emergencia deben ser capaces de realizar maniobras de resucitación cardiorpulmonar, RCP, correctamente y en tiempos, al mismo tiempo que gestionan la comunicación y coordinación entre los miembros del equipo. La práctica constante en situaciones de RCP puede enmarcar la diferencia en los resultados. ¿Cómo lo manejamos en la simulación? En este escenario simulado, un maniquí de alta fidelidad simula una parada cardiorrespiratoria en un paciente adulto en un entorno prehospitalario. Los participantes deben realizar reanimación cardiopulmonar, administrar despilibrilación como un despilibrador automático externo y coordinar con otros profesionales del equipo de emergencias para asegurar que el paciente reciba un tratamiento más adecuado. Como mediremos el impacto, la simulación va a permitir a los equipos practicar la sincronización en los tiempos del RCP, la desvirbilación, mejorar la comunicación dentro del equipo, manejar situaciones bajo condiciones de alta presión. Además, la simulación permite evaluar el manejo de los protocolos de resucitación, como el de vía aérea, administración de medicamentos en un entorno controlado. Muy importante, los participantes aprenden a realizar el RCP de alta calidad bajo presión, coordinación, comunicación con otros miembros del equipo y también se mantienen más seguros en situaciones reales de parada a calle respiratoria, donde la rapidez y la precisión son clave para salvar vidas. Simulación de rescate en espacios confinados. En situaciones de rescate urbano, industrial, los profesionales de emergencias a menudo deben trabajar en espacios confinados donde el acceso es limitado y las condiciones pueden ser peligrosas, tanto para el paciente como para los rescatistas. Los equipos deben estar altamente entrenados en técnicas de rescate y en el manejo de la seguridad de todos los involucrados. Mediante simulación, se organiza un ejercicio débil, donde están todos los participantes deben rescatar a una víctima atrapada en un espacio confinado, como un túnel o un pozo, utilizando técnicas de rescate y equipos especializados. Durante la simulación, el maniquí simula la falta de respuesta, dificultad respiratoria, signos de trauma, lo que obliga a los rescatistas a actuar rápidamente y con precisión. El impacto en la simulación, los equipos practican el uso de equipos de rescate como cuerdas, arneses, también la parte prehospitalaria, ventiladores portátiles, dispositivos de rescate y en espacios reducidos. Además, deben coordinarse estrechamente para asegurar tanto la seguridad del paciente como la de sus compañeros rescatistas. El simulador permite, de manera física y psicológica, que los equipos se enfrentaran en un entorno real. En las lecciones, es importante que la simulación a los equipos por situaciones de rescate que no puedan practicarse fácilmente en el mundo real, garantizando que estén bien entrenados en los aspectos técnicos de rescate y en la gestión de la seguridad en condiciones extremas. En algunas situaciones, hemos tenido que utilizar también personas, compañeros de trabajo o compañeros mismos estudiantes para poder hacer el tema de simulación. Simulación también en la emergencia pediátrica, en la enseñanza, en el contexto de las emergencias pediátricas fuera del entorno hospitalario, como accidentes de tránsito, enfermedades súbitas en niños, son situaciones críticas que requieren intervención rápida. La capacidad para manejar estas emergencias con eficacia es vital, ya que los niños tienen características fisiológicas diferentes que los adultos. Y la intervención temprana puede ser determinante en la supervivencia del paciente. Como lo hacemos mediante simulación, ejercicios con un maniquí pediátrico simula a un niño que ha sufrido un accidente de tráfico o ha presentado una crisis asmática severa o un traumatismo cráneo cefálico o a su vez una parada cardio-respiratoria. El equipo de emergencias debe realizar la evaluación del niño, asegurar la vía aérea, administrar soporte vital avanzado pediátrico, como la RSP, el uso de desfilador pediátrico y estabilizarlo en condiciones controladas pero realistas. El maniquí simula las respuestas fisiológicas, también cambios de la frecuencia y cómo vamos midiendo el impacto en la simulación. Los participantes practican procedimientos avanzados en reanimación pediátrica. También las condiciones van a ser reales, simuladas, como dificultad respiratoria grave, trauma severo, perciedad de conciencia, para permitirle a los profesionales experimentar el estrés y la presión en una situación crítica. La simulación también permite evaluar cómo los miembros del equipo comunican, coordinan su actuación bajo condiciones de alta presión. Es importante que en este escenario la simulación de emergencia pediátrica en el campo prepara a los profesionales para enfrentar escenarios de emergencias prehospitalarias pediátricas. La práctica mejora tanto las habilidades técnicas como también la capacidad de la toma de decisiones rápidas para garantizar la seguridad y bienestar del niño. En condiciones adversas fuera de un hospital. También tenemos el manejo de la simulación del ultrasonido en el punto de atención para la enseñanza en las emergencias prehospitalarias. En el contexto, el ultrasonido en el punto de atención POCUS está revolucionando la medicina de emergencias. Esta tecnología permite a los profesionales de emergencias realizar exámenes de ultrasonido en el lugar de la emergencia para obtener información en tiempo real. El estado del paciente también se mide en esperar los resultados dentro de un hospital de manera inmediata. ¿Cómo lo hacemos en la simulación? En este caso, se realiza, por ejemplo, una simulación de trauma abdominal en un paciente que ha sido un accidente de tráfico. el equipo de emergencias utiliza el dispositivo ultrasonido portátil y el POCUS para realizar una evaluación rápida del abdomen y descartar lesiones internas como hemorragias o perforaciones. A través del ultrasonido se pueden identificar signos de hemoperitoneo, sangrado a nivel de la cavidad abdominal y tomar decisiones rápidas sobre el manejo, como la necesidad de intervención quirúrgica urgente o la evacuación del paciente a un centro importante. ¿Cómo medimos esto en el impacto de la simulación? Este tipo nos va a permitir ocupar equipos utilizando el ultrasonido portátil para realizar diagnósticos rápidos en campo. Los participantes van a practicar el ultrasonido a detectar las diferentes como hemorragias internas, signos de trauma grave, toma de decisiones, el manejo, el transporte del paciente en base en los resultados. El POCUS aumenta la capacidad de los equipos de emergencia para diagnosticar de manera rápida y precisa en el lugar de los hechos, lo que mejora la toma de decisiones, el tratamiento, la seguridad del paciente. La simulación sin embargo va a permitir a los profesionales adquirir confianza en el uso de esta tecnología que puede salvar vidas, especialmente en condiciones de trauma, condiciones cardiovasculares graves. Es importante también hablar acerca de telemedicina y monitorización remota en la formación prehospitalaria. Estas nuevas fronteras en simulación clínica van a permitir integrar la consulta médica a distancia con la telemedicina. No es solo una herramienta fundamental para la atención prehospitalaria en el mundo real, sino también juega un rol muy importante en la simulación clínica. A través de plataformas de telemedicina los estudiantes pueden interactuar en tiempo real con médicos especialistas, también simulando consultas a distancia durante la emergencia. Este tipo de interacción ayuda a mejorar las habilidades de comunicación, toma de decisiones, la coordinación con los equipos de emergencia y los profesionales de salud a distancia y también para la recepción oportuna. Consideraciones futuras para mejorar la simulación clínica. La integración de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. En el futuro, la inteligencia artificial podría jugar un papel fundamental para personalizar las simulaciones. A través de algoritmos que adaptan escenarios en tiempo real, los simuladores podrían ajustarse a la respuesta de los estudiantes ofreciendo un entrenamiento más específico y desafiante. De igual manera, la realidad virtual y realidad aumentada, estas tecnologías están emergiendo como herramientas poderosas para mejorar la experiencia de la simulación. La realidad virtual permite crear escenarios de emergencia extremadamente realistas, mientras que la realidad aumentada podría ser útil para integrar la información clínica en tiempo real con parámetros de signos vitales durante la simulación de reanimación. También la simulación en multicontextual y multietérmica en escenarios interprofesionales. En el futuro, la simulación clínica no solo debe involucrar a paramédicos, sino un equipo multidisciplinario que incluya médicos, bomberos, policías, entre otros profesionales de la salud. La coordinación y la comunicación entre equipos diferentes en tiempo real será clave en la mejora de la respuesta ante emergencias. La validación y la evaluación continua. La investigación para validar la efectividad de la simulación se necesita más simulación que afecte el rendimiento en el campo real. Los estudios longitudinales que sigan a los profesionales durante su carrera podrían ofrecer datos más sólidos sobre la eficacia a largo plazo en los entrenamientos basados en simulación. La simulación clínica está lejos de ser una herramienta estática. Su futuro está íntimamente ligado con el avance de la tecnología a la investigación continua al debate científico sobre su efectividad. ¿Qué se va a partir de ahí? Está feliz. Creo que se fue muy lento. La simulación clínica está lejos de ser una herramienta estática. Su futuro está íntimamente ligado al avance de la tecnología a la investigación continua al debate científico sobre su efectividad. A medida que las emergencias médicas y las necesidades de los profesionales evolucionan la simulación también debe adaptarse ofreciendo entrenamientos cada vez más específicos y realistas para seguir garantizando una atención prehospitalaria de alta calidad. La implementación en la simulación clínica basada en nuestra metodología ha demostrado ser altamente efectivo mejorando tanto las competencias técnicas como las habilidades de comunicación trabajo en equipo el manejo del estrés de los estudiantes los resultados se han obtenido hasta ahora sugieren que este enfoque metodológico no sólo mejora la preparación de los estudiantes en la atención prehospitalaria sino también refuerza su confianza su capacidad de responder de manera eficaz en situaciones de emergencias reales concluimos nuestra conferencia hemos cubierto una gran variedad de aspectos clave en esta conferencia comenzando con la importancia de la simulación clínica en la formación de profesionales de la atención prehospitalaria este enfoque metodológico ha demostrado ser fundamental no sólo para mejorar las competencias técnicas sino también para fortalecer las habilidades de comunicación y el trabajo en equipo en condiciones de alta presión la simulación permite a los estudiantes enfrentarse a situaciones complejas de manera controlada aumentando la seguridad del paciente y mejorando la capacidad para la toma de decisiones rápidas efectivas en situaciones extremas las consideraciones futuras mirando hacia el futuro la simulación clínica está evolucionando gracias a los avances tecnológicos como es la realidad aumentada la realidad virtual la inteligencia artificial estos desarrollos permitirán entrenamientos más realistas adaptativos proporcionando a los profesionales de la salud una experiencia inmersiva que les permite mejorar sus habilidades sus habilidades sus técnicas y también su capacidad para la toma de decisiones bajo estrés en escenarios complejos además la tendencia es la simulación interprofesional que involucra equipos multidisciplinarios será clave para una formación más integral para concluir queremos enfatizar que en el Instituto Universitario San Luisidro estamos comprometidos con la formación de excelencia implementando innovaciones pedagógicas que integran tecnologías de vanguardia simulación de alta calidad este enfoque nos permite ofrecer una formación integral que no solo abarca los aspectos técnicos de la atención prehospitalaria sino también promueve el desarrollo emocional cognitivo necesario para manejar situaciones críticas de manera segura y eficaz queremos agradecer profundamente al espacio brindado en este evento reitero nuestro compromiso con la mejora continua en educación en emergencias médicas seguiremos adaptándonos en los avances científicos tecnológicos para seguir formando profesionales altamente capacitados que marquen la diferencia en la salud en la seguridad de nuestras comunidades gracias por su atención por su participación en este importante diálogo sobre el futuro de la atención prehospitalaria y el manejo de la simulación clínica de la salud de la salud